Nunca prestamos atención a las antiguas profecías. Como idiotas nos odiábamos al igual que antaño. Y combatimos como habíamos hecho durante siglos. Hasta el día que llovió fuego del cielo. Y el nuevo enemigo cayó sobre nosotros. Ahora estamos al filo de la destrucción. Ya que el reino del caos por fin ha llegado. Tu tiempo se ha terminado, hijo de Turotan. El viento trae los gritos de la guerra. Los restos del pasado marcan la tierra. Que es asediada una vez más por conflictos. No. 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 Los héroes se alzan para desafiar al destino. Y llevar a sus hermanos a la guerra. Mientras los ejércitos mortales van ciegamente hacia su destino. La sombra ardiente viene a por nosotros. Debes combatir a la Horda y llevar a tu gente hacia su destino. Búscame. ¿Qué especie de pesadilla ha sido esa? No ha sido una pesadilla, joven jefe. Ha sido una visión. Sígueme. Y te revelaré lo que te depara el futuro. No sé qué está ocurriendo. Pero seguiré el juego. Saludos, hijo de Durotan. Sabía que encontrarías el camino. ¿Eres tú quien aparecía en mi visión? ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? Conozco muchas cosas, joven jefe. De ti y de tu pueblo. Mi identidad en este momento no es importante. Lo que sí es importante es que reúnas a tu gente y abandones estas costas inmediatamente. ¿Abandonar? ¿Abandonar? ¿Qué es todo esto, humano? ¿Humano? Dejé atrás mi humanidad hace mucho tiempo. Ahora soy algo... Ahora soy algo... Responderé a todas tus preguntas a su tiempo, joven jefe. Por ahora, reúne a tus guerreros y prepárate para dejar esta tierra. Volveremos a hablar. Nada de esto tiene sentido. Pero los espíritus me dicen que debo confiar en él. Han pasado tres días y ese profeta todavía no se ha presentado. Espero no haber cometido un gran error confiando en él. Jefe, los clanes están reuniéndose como ordenasteis, pero les llevará algo de tiempo llegar hasta nosotros. En ese caso hemos de preparar este campamento inmediatamente. Quiero que mis guerreros encuentren comida y alojamiento adecuados a su llegada. Sí, jefe. Guerrero, ¿ha llegado alguna noticia de Gron Hellscreen? Él y el clan Warson deberían haber llegado ya. No, jefe. No hemos tenido noticias de Hellscreen desde hace un tiempo. Maldita sea, Gron. ¿Dónde demonios estás? Orcos, estáis violando la ley de internamiento de la Alianza. Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes. Si os rendís ahora, os perdonaremos la vida. Jefe, dicen que han capturado a uno de nuestros líderes. ¿No se referirán a Gron? Espero que no. Pero si han capturado a Hellscreen, haré que se arrepientan de haberlo hecho. ¡Lokhtar Ogre! ¡Adelante, guerreros! ¡Hagamos retroceder a los humanos! Gron, ¿estás bien? Estoy bien, hermanito. Por suerte, solo han herido mi orgullo. Estupendo, porque vamos a irnos de aquí. Dejamos las tierras de los humanos para siempre. Por fin. Seguidme. Tengo una idea. Podemos servirnos de los barcos de los humanos. Perfecto. Pero tendremos que esperar al resto de... La horda está reunida, jefe. Solo esperamos vuestras órdenes. Ve, joven Thrall. Navega hacia el oeste hasta las tierras de Kalindor. Ahí encontrarás tu destino. Ahí es donde está asegurada la salvación de tu gente. ¡Suscríbete al canal! Nos han informado de que los orcos se están reagrupando. Los recientes ataques contra los campos de internamiento son suficiente evidencia. Estoy de acuerdo. La horda está avanzando. ¡Eso es absurdo! Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la horda se acerca. Los orcos no son nuestra principal preocupación. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Rey Terenas, debes tener en cuenta mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado las tierras del norte podría crecer nefastamente. ¿Plaga? Tus brujos están paranoicos. Tengamos en cuenta todo esto, incluso si esta plaga no supone una amenaza para nosotros. ¿Qué propones que hagamos? Es simple. Como he dicho, los Kirin Thor están preparados para poner a los aldeanos bajo estricta cuarentena. No ordenaré la cuarentena sin tener pruebas de vuestras palabras, embajador. El pueblo de Lordaeron ya ha sufrido mucho como para convertirse en prisioneros en sus propias tierras. Sin embargo, son prisioneros, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién está? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han vuelto. Y el mundo espera el comienzo de la guerra. Ya he tenido suficiente. ¡Guardias! ¡Llevaos a este loco! ¡Escúchame! La única esperanza para tu gente es ir hacia el oeste. A las tierras olvidadas de Cali y Dor. ¿A el oeste? ¿Estás loco? Espere, embajador. No sé quién eres, ni en qué crees. Pero este no es buen momento para profecías absurdas. Nuestras tierras están siendo acosadas. Pero seremos nosotros quienes decidamos cómo proteger a nuestro pueblo. No tú. Ahora lárgate. Le fallé a la humanidad una vez. Y no volveré a hacerlo. Si tú no puedes ayudarme, encontraré a otro que lo haga. Ya han sido advertidos. Su destino está en sus manos. Bienvenido, príncipe Artas. Mis hombres y yo nos sentimos honrados con tu presencia. Deja las formalidades, Husser. Todavía no soy rey. Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me alegro de que el rey Terenas te haya enviado a ti para ayudarme. Mi padre todavía espera que se me contagien tu paciencia y experiencia. Un padre tiene derecho a soñar, ¿no crees? Aquí es donde hemos tomado posiciones. Nuestros exploradores han confirmado que hay un campamento orco escondido en algún lugar al otro lado de la montaña. Tal y como sospechaba. Hay algo peor. Están preparándose para atacar la aldea de Stranbrath. Por lo que sabemos, la aldea está totalmente indefensa. Tengo que encargarme del ataque a la base orca de inmediato. ¿Puedes ocuparte tú solo de defender Stranbrath? Por supuesto, Husser. No te preocupes por mí. Bien. Ve a buscarme al campamento orco una vez haya salvado la aldea. Ten cuidado, Artas. Llevaos a esos desgraciados con todos los demás. Sacadlos de aquí. Bendito seas, príncipe Artas. ¿Pero qué les pasará a los que se han llevado? No te preocupes, hijo. Los encontraremos y los traeremos a casas sanos y salvos. Príncipe Artas. Lord Husser los necesita en el campamento orco inmediatamente. Aquí es imposible aburrirse. ¡Pongámonos en marcha! Llegas en el momento justo, muchacho. He enviado a dos de mis mejores caballeros a parlamentar con el líder orco. No deberían tardar en volver. Maldición. Estos orcos no se rendirán jamás. Entonces entremos y destruyamos a esas bestias. Recuerda, Artas, que somos paladines. La venganza no puede formar parte de nuestros deberes. Si dejamos que nuestras pasiones nos conviertan en seres sedientos de sangre, seremos tan viles como los orcos. Sí, Husser. Veamos. Si te sientes con fuerzas, quiero que dirijas tú el ataque. ¿Yo? Bueno, por supuesto. Yo me quedaré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias repugnantes amenace el campamento. No te fallaré. Sé que no lo harás, muchacho. Estúpido paladín. Los brujos del clan de los Black Rock han hablado. Dentro de poco lloverán demonios del cielo. Y este maldito mundo arderá. No me vengas con Monserjas. Los orcos no aprendéis jamás. Era solo un reflejo del espejo. ¡Maldición! ¿Qué estarán traumando estos bellacos? La hora del juicio final se acerca. ¡Que este miserable sacrificio plaque a nuestros demoníacos, señores! ¡Malditos bastardos! No saldréis nunca con... Bien hecho, muchacho. Ha sido una gran victoria. No lo sé, Uther. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que estaban intentando convocar a los demonios. Ten fe, muchacho. Estos orcos se aferran a tradiciones antiguas. Derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Vayámonos a casa. Ha sido un día agotador. Tenéis que ser más sabio que el rey. ¡El final se acerca! Ya te lo he dicho. No me interesan estas tonterías. Entonces estoy perdiendo el tiempo. Ahora puedes mostrarte, Jaina. Se ha ido. Siento haber estado escuchando a escondidas, señor, pero... Precisamente he aprendido a contar con tu naturaleza curiosa, niña. Ese loco insensato está convencido de que el mundo está a punto de acabarse. He oído rumores de una plaga que se extiende por las tierras del norte. ¿Realmente piensas que la plaga es de naturaleza mágica? Es muy probable. Por eso necesito que vayas allí e investigues el asunto. He dispuesto que te ayude un enviado especial. Sí, señor. Haré todo lo que pueda. Sé que lo harás, niña. Hasta la vista. Príncipe Artas, llevamos horas esperando. ¿Seguro que su amiga va a venir? Estoy seguro. Jaina suele llegar con algo de retraso. Debemos ayudarla. Deja tranquila tu espada, capitán. Sabe cuidarse solita. Caballeros, os presento a la señorita Jaina Proudmoore, un agente especial del Kirin Tor y una de las hechiceras de mayor talento de la Tierra. Parece que no has perdido tu toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Artas. Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte. Sí, así es. Bueno, supongo que habrá que ponerse en camino. Nuestras fuentes creen que la plaga tuvo su origen en una región situada al norte. Deberíamos inspeccionar las aldeas de la carretera del rey. Es como si la tierra que rodea ese granero estuviera muriendo. ¿La plaga podría contagiarse al grano? Esperemos que no. Esos embalajes llevan el sello de Andorjal, el centro de distribución de los condados del norte. Si este grano puede extender la plaga, no habrá manera de saber cuántos pueblos pueden ser infectados. Vamos a pelearnos un rato. Hemos sido descubiertos, hermanos. Escapad y continuad la operación. Siento no tener tiempo para charlar. El deber me llama. Tengo chico. Esa criatura parece estar hecha de cuerpos diferentes. Mejor la estudiamos después de haberla matado. ¿Te parece? ¿Qué era eso? ¿Y quién era el mago vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro era un nigromante. Es evidente que él y sus lacayos son los responsables de esta plaga. Bueno, estoy casi seguro de que en Andorjal lo encontraremos a él y las respuestas que buscamos. Mira, son los sectarios que estaban con el nigromante. ¿Qué le están haciendo a la mina? Será mejor no esperar averiguarlo. ¡Al ataque! Malditos sean esos intrusos. No deben interferir con el plan del señor. Establezcamos aquí el campamento base. Con todos esos sectarios rondando por los alrededores, preferiría no adentrarme allí sin refuerzos. No podría estar más de acuerdo contigo. Hola de nuevo, chicos. Soy Kel Tuzad y he venido a transmitiros una advertencia. Dejad las cosas como están. Vuestra curiosidad os llevará a la muerte. ¿Eres tú el responsable de esta plaga, nigromante? ¿Es obra tuya este culto? Sí, ordené al culto de los malditos que distribuyeran el grano contaminado con la plaga. Pero no es solo mérito mío. ¿Qué quieres decir? Yo sirvo al señor del terror, Malkanis. Él dirige el azote que purificará esta tierra y establecerá en él ya un paraíso de eterna oscuridad. ¿Y qué se supone que tiene que limpiar ese azote exactamente? Pues los seres vivos, obviamente. Su plan ya está en marcha. Buscadlo en Stratholm si necesitan más pruebas. Todos los graneros están vacíos. Ya han salido los envíos. Todos hemos llegado demasiado tarde. Inocente, insensato. Mi muerte no cambiará nada a largo plazo porque ahora empieza el devastador azote de esta tierra. No, 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 no. Y ha atacado las aldeas al azar. Ahora viene hacia aquí. Maldición. Jaina, yo me quedaré a proteger la aldea. Tú ve todo lo rápido que puedas a contarle a Lorufer lo que ha ocurrido. Pero... Ve, Jaina. Cada segundo es vital. Espera. ¿Qué contenían esos embalajes? Solo un envío de grano de Andorral No hay que preocuparse, mi Lord Ya se ha repartido entre los habitantes ¡Oh, no! La plaga no tenía como objetivo matar a mi gente Sino convertirla en muertos vivientes ¡Defendeos! Que la luz me dé fuerza ¡Por Lord Aeron! ¡Por el rey! ¡Utzer! No podías llegar en mejor momento No lo celebres todavía, hijo Todavía falta mucho para que esta batalla termine Me sorprende que hayas mantenido las cosas en pie tanto tiempo, muchacho Si yo no hubiera llegado justo en ese momento Mira, he hecho lo que he podido, Utzer Si hubiera tenido una legión de caballeros cabalgando a mis espaldas, habría... No es el momento de dejarse llevar por el orgullo Lo que hemos afrontado aquí era solo el principio Las filas de los muertos vivientes se refuerzan cada vez que uno de nuestros guerreros cae en combate Entonces deberíamos atacar a su líder Iré a Stradholm y mataré a Malganys con mis propias manos si es necesario Tranquilo, muchacho Por muy valiente que seas, no puedes aspirar a derrotar tú solo a un hombre que manda a los muertos En ese caso eres libre de seguirme, Utzer Yo voy, contigo o sin ti Saludos joven príncipe, tenemos que hablar No tengo tiempo para eso Escúchame chico, esta tierra está perdida La sombra ya ha caído y nada de lo que hagas puede cambiarlo Si quieres salvar de verdad a tu pueblo, guíales hasta el otro lado del mar Hacia el oeste ¿Huir? Mi sitio está aquí y mi único objetivo es defender a mi pueblo Veo que ya has tomado tu decisión Solo recuerda que cuanto más te esfuerces en acabar con tus enemigos Más rápido pondrás a tu gente en sus manos Siento haberme ocultado, Arthas Solo quería... No lo digas He percibido un enorme poder en él, Arthas Quizás tenga razón Quizás sí sepa lo que ocurrirá Nada de lo que diga me hará abandonar mi patria, Jaina No me importa si ese loco ha visto el futuro Vamos Me alegro de que hayas podido venir, Uther Controla tu tono cuando te dirijas a mí, chico Serás el príncipe, pero yo todavía soy tu superior como paladín Como si pudiera olvidarlo Escucha, Uther Hay algo que debes saber sobre la plaga Oh no Hemos llegado tarde Toda esta gente ha sido ya infectada Puede que ahora parezcan normales Pero que se transformen en muertos vivientes Es solo cuestión de tiempo ¿Qué? Hay que purgar toda la ciudad ¿Cómo puede siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción Maldición, Uther Como tu futuro rey Te ordeno que purgues esta ciudad Todavía no eres mi rey, chico Y tampoco obedecería esa orden si lo fueras ¿Tengo que considerarlo como un acto de traición? ¿Traición? Has perdido el juicio, Arthas ¿Tú crees? Lor Uther En virtud de mi derecho de sucesión Y de la soberanía de mi corona Os relevo del mando Y suspendo del servicio A vuestros paladines Arthas Sencillamente no puedes Ya está hecho Aquellos de vosotros Que todavía queráis salvar esta tierra Seguidme Los demás Fuera de mi vista Acabas de sobrepasar Un límite terrible, Arthas Jaina Lo siento, Arthas No quiero presenciar lo que vas a hacer Te he estado esperando, joven príncipe Soy Malganys Como puedes ver Ahora tu pueblo es mío Y ahora Convertiré esta ciudad Casa por casa Hasta que la llama de la vida Se haya apagado Para siempre No te lo permitiré, Malganys Prefiero que estas gentes mueran a mis manos A que sean tus esclavos en la muerte Vamos a acabar con esto ahora mismo, Malganys Solo tú Y yo Bonitas palabras Por desgracia para ti No se adobará aquí Tu viaje apenas acaba de empezar Joven príncipe Reúne tus fuerzas Y vea mi encuentro en la tierra ártica de Nordren En ese lugar saldaremos cuentas Y en ese lugar Te será revelado Tu verdadero destino Maldito seas Malganys Te perseguiré hasta los confines de la tierra Si es necesario ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra! ¡Hasta los confines de la tierra! Tanta Muerte No puedo creer que Arthas haya podido hacer esto Jaina Jaina Proudmoore ¿Loruther? Ah, Jaina. Pensé que podría encontrarte aquí. ¿A dónde ha ido, niña? ¿A dónde ha llevado Arthas a su ejército? Vino a mí antes de partir. Le rogué que no fuera. Le dije que parecía una trampa. ¿A dónde? Northrend. Ha ido a Northrend para dar caza a Malganys. ¡Maldito sea! Tengo que informar al rey Terenas. No seas muy dura contigo misma, niña. No has tenido nada que ver con esta... cornicería. Los muertos de esta tierra permanecerán inmóviles por el momento. Pero no te dejes engañar. Tu joven príncipe solo encontrará la muerte en el frío norte. ¿Tú? Arthas está haciendo lo que cree justo. Por encomiable que eso sea, sus pasiones serán su perdición. Ahora te toca a ti, joven hechicera. Tú tienes que llevar a tu gente al oeste, a las antiguas tierras de Kalindor. Solo ahí puedes combatir la sombra y salvar este mundo de la llama. Esta tierra está abandonada de la mano de la luz, ¿verdad? Apenas se ve el sol. Capitán, ¿están aquí todas mis fuerzas? Casi. Solo hay unos pocos barcos que... Muy bien. Nuestra prioridad es establecer un campamento de base con defensas adecuadas. No podemos saber qué nos aguarda allí fuera, en las sombras. Ah, una mina de oro. Estableceremos aquí nuestra base. ¡Nos atacan! ¡Ha cubierto! Por todos los demonios, vosotros no sois muertos vivientes. ¡Estáis todos vivos! ¿Muradín? ¿Muradín Bronzeber? ¿Eres tú? Maldita sea, chico. Nunca hubiera imaginado que fueras tú el que vendría a rescatarnos. ¿Rescataros? Muradín, yo ni siquiera sabía que estabais aquí. Es lo mismo, muchacho. Necesito tu ayuda. Mis compañeros y yo fuimos atacados y nos separamos. Me vendría bien cualquier ayuda que pudieras darme. Te daré toda la que pueda, Muradín. ¡En marcha! Muy bien, Muradín. ¿Me dices ahora qué estabais haciendo aquí? Verás, muchacho, hay una antigua puerta en algún lugar de este páramo helado. Se supone que te lleva a una cámara oculta en la que yace una espada runa llamada Frotsmur. Vinimos a recuperarla, Frotsmur. Pero cuanto más cerca estábamos de encontrar la puerta, más muertos vivientes encontrábamos. Príncipe Arthas, no hemos encontrado rastro alguno de Malganis. No importa. No puede esconderse de mí para siempre. Capitán, quiero que establezcáis la base principal en este emplazamiento. Sí, mi Lord. Lo lamento, emisario, pero el príncipe está cumpliendo una misión. ¿Qué os trae a este lugar tan desolado? Por decreto real, soldados, debí regresar a Lordaeron de forma inmediata. Lord Uther ha convencido al rey de que retire esta expedición. ¿Recogemos los bártulos y nos vamos, así de simple? Oh, exacto. Mis hombres me han informado de que los muertos vivientes han tomado las carreteras de aquí a la costa. Tendréis que encontrar una ruta alternativa para regresar a vuestras naves. ¡Al infierno con los muertos vivientes! ¡Soldados, nos abriremos camino a través de los bosques! Capitán, ¿por qué los guardias no están en sus puestos? Veréis, mi Lord. Vuestro padre ha hecho retirar nuestras tropas por petición de Lord Uther. ¿Uther ha hecho retirar mis tropas? ¡Maldición! Si mis guerreros me abandonan, nunca conseguiré derrotar a Malganys. Hay que quemar las naves antes de que los hombres lleguen a la costa. ¿No es un poco excesivo, muchacho? Quemarlas hasta reducirlas a cenizas. Nadie se irá a casa hasta que hayamos hecho nuestro trabajo. ¿Príncipe Artas? ¡Eh, rápidos soldados! Estas criaturas sanguinarias han quemado las naves y os han robado el medio de regresar a casa. ¡Acabad con ellas en nombre de Lord Aeron! ¡Moltitos bestias! ¡Acabemos con todas! Nuestras naves están destruidas. ¿Qué hacemos ahora? Escuchadme todos. Solo hay un camino para volver a casa. ¡Y se llama victoria! En esta tierra lucharemos o caeremos juntos. Ahora, volved a la base y a vuestros puestos. Has mentido a tus hombres y traicionado a los mercenarios que habían luchado por ti. ¿Qué te está ocurriendo, Artas? ¿Sólo te importa la venganza? Déjame en paz, Muradín. No has visto lo que Malganys le ha hecho a mi patria. El señor oscuro dijo que vendrías. Aquí acaba tu viaje. Chico, atrapado y congelado en el teto del mundo, donde solo la muerte puede cantar la historia de tu perdición. Esto no tiene buena pinta. Estamos completamente rodeados. Todavía nos queda una posibilidad. Ayúdame a convocarla, Frostmoor. Si es tan potente como dijiste, quizás incline la balanza a nuestro favor. Tengo un mal presentimiento, muchacho, pero prometí que te ayudaría hasta el final. Capitán, te dejo para que organizes la defensa. ¡En marcha! Volved aquí, mortales. En esta cripta abandonada, solo os esperan la muerte y la oscuridad. Dudo que aquí abajo haya algo más terrible de lo que hemos afrontado ya. Puedes creer lo que quieras, chico. Pero no pasaréis. ¡Vamos! Dad la vuelta, desde que sea demasiado tarde. Sigues intentando proteger la espada, ¿verdad? No, intento protegeros a vosotros. Ella. He aquí nuestra salvación, Muradín. Frostmoor. Espera, muchacho. En el altar hay una inscripción. Es una advertencia. Dice, quienquiera que tome esta hoja empuñará un poder eterno, tal y como la hoja desgarra la carne. Así el poder marcará el espíritu. Ah, tendría que haberlo sabido. La espada está maldita. Vayámonos de aquí. Yo estaría encantado de cargar con cualquier maldición para salvar a mi patria. Déjalo estar, hartas. Olvida este asunto y lleva a tus hombres a casa. ¡Al infierno, mis hombres! Nada me impedirá cumplir mi venganza, viejo amigo. Ni siquiera tú. Ahora, os invoco espíritus de este lugar. Daré cualquier cosa y pagaré cualquier precio. Si me ayudáis a salvar a mi pueblo. Príncipe Arthas, ¿dónde está Muradín? No podremos resistir mucho tiempo. Muradín está muerto. Pero consuélate, capitán. El enemigo no resistirá mucho contra el poder de Frostmour. Así que te has hecho con Frostmourne a costa de las vidas de tus compañeros. Tal y como predijo el Señor Oscuro. Eres más fuerte de lo que pensaba. Estás malgastando tu aliento, Malganys. Ahora escucho únicamente la voz de Frostmourne. Oyes la voz del Señor Oscuro. Te susurra a través de la espada que empuñas. ¿Qué dice, joven humano? Bueno, ¿qué te está diciendo ahora el Señor Oscuro de los muertos? Me dice que ha llegado la hora de mi venganza. ¿Qué? ¿No querrá decir que se acabó? Estoy tan cansado. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Deja que se cierren tus ojos Ahora que los mundos se han abierto Esta reina debe caer Y de sus cenizas Resurgirá una nueva orden Que hará temblar los mismos cimientos del mundo ¿Qué especie de truco es este? Malganys No sé cómo ha sobrevivido, pero... Cálmate, príncipe Artas Soy Tichondrius Como Malganys, soy un señor del terror Pero no soy tu enemigo En realidad he venido a felicitarte ¿A felicitarme? Al asesinar a tu propio padre Y entregar esta tierra al azote Has superado tu primera prueba El rey Lich está satisfecho de tu... Entusiasmo Ya En su nombre he condenado todo Y a todos los que siempre he querido Y sigo sin sentir remordimientos Ni vergüenza Ni piedad La espada rúnica que llevas Fue forjada por el rey Lich Y dotada del poder de robar almas La tuya fue la primera que reclamó Entonces tendré que arreglarme la sin ella ¿Cuál es la voluntad del rey Lich? El culto de los malditos debe reunirse de nuevo Muchos de los acólitos Se han estado escondiendo entre la población Una vez los hayas reunido Te daré más instrucciones Saludos, gran señor Nuestro amo Keltuzad nos dijo que vendríais ¿Keltuzad? ¿Cómo podría saber él? Tened cuidado Si los aldeanos ven a vuestros lacayos muertos vivientes Llamarán a los guardias de la zona para deteneros Buen trabajo, caballero de la muerte El culto está casi reunido Lordaeron está reducido a cenizas ¿De qué nos sirven estos sectarios ahora? Te ayudarán en tu próximo cometido ¿Y cuáles? Irás a Andorral Y recuperarás los restos del antiguo señor de los acólitos El nigromante Keltuzad ¿Qué demonios es eso? Este burdo artilugio te servirá para transportar los restos de nuestro amo ¿Y no podéis sencillamente levantar los restos cuando los encontremos? Perdonad señor, pero un ser del poder de Keltuzad solo puede ser reanimado en un lugar En el que converjan poderosas energías terrestres Y en esta tierra no hay tal lugar Muy bien entonces, pongámonos en marcha Arthas, detén esta locura antes de que sea demasiado tarde Apártate hermano He venido a recoger unos viejos huesos y no deseo ser molestado No puedo creer que antes te llamáramos hermano Sabía que era un error aceptar a un príncipe mimado en nuestra orden Has puesto en ridículo la mano de plata ¡Gloria a la zote! Venid conmigo nigromante Los poderes a los que una vez servisteis os necesitan de nuevo Te dije que mi muerte no cambiaba nada ¿Qué dem... ahora oigo fantasmas? Soy yo, Keltuzad No me equivocaba contigo, príncipe Arthas Te has tomado tu tiempo, ¿eh? Estos restos están muy descompuestos No sobrevivirán a un viaje hasta Keltalas ¿Keltalas? Sí, solo la energía del Pozo del Sol de los Altos Elfos puede devolverle la vida a Keltuzad ¿Qué hay que hacer entonces? Tienes que robar una urna muy especial que está custodiada por los paladines Coloca los restos del nigromante en ella y así estarán bien protegidos para el viaje Como desees Tu padre gobernó esta tierra durante 70 años Y tú la has reducido a cenizas en unos pocos días Realmente dramático, Uther Dame la urna y me aseguraré de que tu muerte sea rápida La urna contiene las cenizas de tu padre, Arthas ¿Acaso querías orinar sobre ellas por última vez antes de dejar que su reino se pudriera? No sabía lo que contenía Y tampoco es que me importe De una forma u otra cogeré lo que he venido a buscar ¡Por fin! Espero de todo corazón que en el infierno haya un lugar especial reservado para ti, Arthas Quizás no lo sepamos nunca, Uther Tengo intención de vivir eternamente Un trabajo excelente Ahora tu viaje a Keldalas puede empezar No le digas nada, solo tú puedes oírme Debes desconfiar de los señores del terror Son los carceleros del Ray Lich Te lo contaré todo Cuando vuelva a caminar por este mundo Procede todo como estaba previsto ¿Tichondrius? Lord Archimon exige un informe sobre el azote El joven caballero de la muerte del Ray Lich lo está haciendo todo bien Casi demasiado Empiezo a preguntarme si Nerthul tiene más proyectos para este nuevo campeón En humano no significa nada a largo plazo Nerthul no os haría echar a perder nuestros esfuerzos ahora Nuestra única preocupación es que el azote lleve a cabo aquello para lo que fue creado Archimon querrá nuestras cabezas si no mantenemos esta situación bajo control Créeme hermano Ni el Ray Lich Ni sus lacayos muertos vivientes Pondrán en peligro el regreso de la legión Encárgate de que así sea Lord Archimon no tiene mucha paciencia con los que fracasan Maravillosa eterna Keltalas No había estado aquí desde que era niño Ten cuidado Los elfos pueden estar al acecho Esos elfos debiluchos no me preocupan, Nigromante Nuestras fuerzas crecen con cada enemigo que matamos No seas demasiado confiado, caballero de la muerte Los elfos no deben tomarse nunca la ligera Veremos Traed aquí al prisionero ¿Dónde está la entrada a tu tierra, elfo? No entraréis jamás en Keltalas, príncipe caído Los propios bosques protegen nuestras fronteras Y la puerta elfa encantada protege nuestra capital Vuestras preciosas puertas no me detendrán Como tampoco lo harán esos árboles, pequeño elfo Traedme los carros de despojos Haremos nuestra propia puerta Las energías de este lugar son fuertes Matad a los elfos, arrasad sus construcciones Esta ubicación es perfecta para construir tu base Será un placer Se acercan los muertos vivientes, alertad a los guardias Retroceded a la segunda puerta, retirada La puerta elfa ha caído Adelante guerreros, hacia la victoria No, no, no ¡Retroceded hasta los árboles! Has logrado atravesar esta puerta, maldito carnicero, pero no lograrás atravesar la segunda. La puerta interior de Silvermoon solo puede abrirse con una llave especial. Y no la obtendrás jamás. Estás perdiendo el tiempo, mujer. No puedes evitar lo inevitable. ¿Crees que estoy escapando de ti? Sí, por lo visto nunca has combatido contra elfos. ¡Maldita sea esa mujer! Tenemos que encontrar una forma de cruzar el río. ¡Por fin! Se han abierto las puertas. En cuanto nos hayamos ocupado de Sylvanas, el reino interior será nuestro. ¡Malditos seáis monstruos! ¿Qué hay que hacer para echarnos de aquí? Esa mujer está empezando a irritarme. Y mucho. Hasta ahora lo has hecho bien. Pero ahora tienes ante ti la prueba verdadera. Me preguntaba cuándo aparecerías. Estoy aquí para asegurarme de que tú haces tu trabajo, pequeño humano. No para hacerlo por ti. Llegaré a Pozo del Sol por mi cuenta, señor del terror. Ten cuidado. Es una fuente de energía mística de la que los elfos obtienen sus poderes inmortales. No la cederán con facilidad. ¿Crees que sospecha que me has estado ayudando, Nigromanté? Estoy seguro de que sospecha algo. Es su naturaleza pensar en lo peor. Ahora, ármate de valor. Se acerca la hora de mi renacimiento. ¡Ciudadanos de Silvermon! Os he dado muchas oportunidades de rendiros. Pero las habéis rechazado tercamente. Sabed que hoy presenciaréis el fin de toda vuestra raza y de vuestra antigua herencia. La muerte en persona ha venido a reclamar la Casa Alta de los elfos. Levántate, Keltuza. Y sirve al rey Lich una vez más. He renacido tal como me fue prometido. El rey Lich me ha concebido la vida eterna. Yo he cumplido mi parte del trato, Lich. ¿Ahora estás listo para hablarme de los señores del terror? Por supuesto, pero no aquí. Tienen ojos y oídos por todas partes. Habaremos en un lugar seguro. Así que, ¿no estás enfadado porque te maté a aquella vez? No seas tonto. El rey Lich me dijo cómo iba a acabar nuestro encuentro. ¿El rey Lich sabía que yo te mataría? Claro. Él te eligió como su defensor mucho antes de que el azote empezara siquiera. Si sabe tantas cosas, ¿cómo es posible que los señores del terror lo controlen como lo hacen? Son agentes de aquellos que crearon a nuestro señor. Los fieros señores de la Legión de Fuego. ¿Qué es la Legión? Es un enorme ejército demoníaco que ha consumido innumerables mundos más allá del tuyo. Ahora viene a convertir este mundo en llamas. Nuestro señor fue creado para llenar el camino para su llegada. Los señores del terror fueron enviados para asegurarse de que él tenía éxito. Así pues, la plaga de Lordaeron, las ciudadelas de Norrenz, el asesinato de los elfos. ¿Todo era para preparar una enorme invasión demoníaca? Sí. Con el tiempo te darás cuenta de que toda nuestra historia ha sido formada por el conflicto que llega. Ahora ven, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿No sería hora de que me hablaras de la segunda parte del plan, Lich? Ciertamente. La primera fase del plan del rey Lich era fraguar el azote que erradicaría todos los grupos que podrían resistirse a la llegada de la Legión. Como las fuerzas de Lordaeron. Y los altos elfos. Exactamente. La segunda fase es invocar al señor demonio, que iniciará la invasión. ¿A dónde vamos ahora entonces? Cerca de aquí hay un campamento de orcos Blackrock. Mantienen en funcionamiento una puerta demoníaca. Tengo que utilizar esa puerta para comunicarme con el señor demonio y recibir sus instrucciones. Yo os invoco a Archimón. Vuestro humilde siervo solicita una audiencia. Me has llamado, insignificante Lich, y yo he venido. ¿Eres Keltuzab, no es así? Sí, magnífico. Yo os he convocado. Muy bien, entonces. Tienes que encontrar un libro muy especial. El último libro de conjuros de Mediv. El último guardián. Solo sus encantamientos son lo suficientemente poderosos para llevarme a tu mundo. ¿Dónde deberíamos buscarlo, magnífico? Busca en la ciudad mortal de Dalaran. Es ahí donde se guarda el libro. Dentro de tres días, a la hora del crepúsculo, empezarás la ceremonia. ¡Magos de Kirin Thor! Yo soy Arthas, primer caballero de la muerte del rey Lich. Exijo que abráis vuestras puertas y os rindáis a la cólera del azote. Saludos, príncipe Arthas. ¿Cómo está vuestro noble padre? Lor Antónidas, no hay necesidad de ser sarcástico. Nos hemos preparado para tu llegada, Arthas. Mis hermanos y yo hemos erigido auras que destruirán a cualquier muerto viviente que intente atravesarlas. Vuestra insignificante magia no me detendrá, Antónidas. Haz retroceder a tus tropas o nos veremos obligados a utilizar todos nuestros poderes contra vosotros. Tú eliges, caballero de la muerte. Siento que hay tres magos diferentes manteniendo estas auras. Si los encuentras y los matas, las auras desaparecerán. Tan solo mirarte me duele, Arthas. Estaré encantado de poner fin a tu tormento, viejo. Te dije que tus magias no podrían detenerme. El libro de conjuros es todo tuyo, Lich. Cojámoslo y salgamos de aquí antes de que los magos se preparen para el ataque final. Perfecto. Empezaré a invocar al orar Chimón a la puesta del sol. El círculo de poder se ha preparado siguiendo tus instrucciones, Lich. ¿Estás listo para empezar la invocación? Casi. He estado estudiando el libro de conjuros de Mediv. Sus conocimientos sobre los demonios son asombrosos. Sospecho que era mucho más poderoso de lo que jamás sospechó nadie. No lo suficiente para escapar a la muerte, eso seguro. Diremos solo que nosotros acabaremos hoy el trabajo que él empezó. Que empiece la invocación. Por fin los poderosos infernales han llegado en nuestra ayuda. Reúnenos rápidamente, caballero de la muerte. Tú estás al mando. Manteneos firmes. Hay que defender a Kel'Thuzad. Esta es la hora de nuestra victoria. Venid a nosotros, Lord Archimón. Venid a este mundo y dejad que disfrutemos de vuestro poder. Temblad mortales y desesperados. Este mundo ha llegado a su fin. Has hecho bien, pequeño Lich. Mi plan ha salido a la perfección. Lord Archimón, ya se han hecho todos los preparativos. Muy bien, Dichondrius. Dado que el rey Lich ya no me sirve. A partir de ahora, los señores del terror estaréis al mando del azote. Como deseéis, Lord Archimón. En breve, ordenaré que decomienzo la invasión. Pero antes, convertiré a esos miserables magos en un ejemplo. Sumiendo su ciudad en las cenizas de la historia. No puede estar hablando en serio. ¿Qué nos ocurrirá a nosotros ahora? Sé paciente, joven caballero de la muerte. El rey Lich también predijo esto. Quizás aún tengas un papel que desempeñar en este gran plan. Pues nada, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Hacia el norte, a lo lejos, cerca de la sombría base del monte Ayal. Yace el Pico Stown. Encontrarás el oráculo en el Valle de Pic. Enviaré a mis mejores codos para que te ayuden en tu viaje. Gracias, Kaerne. No os olvidaré. Ve con honor, joven jefe. Que la Madre Tierra te sonría. Saludos, poderoso Manoroth. ¿Cómo va la invasión? Va. Estos humanos endebles no ponen una verdadera resistencia. Entonces el azote hizo bien su trabajo. A diferencia de otros que no nombraré. No te frías de mí, señor del terror. Soy consciente del fracaso de los orcos. Cuando los encuentre, yo mismo me encargaré de su castigo. Sí. De hecho, por eso he venido. He pensado que querría saber que los orcos ya no están aquí. ¿Qué? ¿Estás seguro? Como no lo he estado nunca, Manoroth. Al menos mis agentes son siempre fiables. Me han dicho que los orcos han tomado tierra en Kalimdor. Kalimdor. ¿Pero qué podrían? Los orcos son míos por derecho. Y los reclamaré donde quiera que se escondan. Y tú eres mío, Manoroth. Harías bien en recordarlo. Observaremos a esos orcos rebeldes y esperaremos. A pesar de su fracaso, todavía pueden sernos útiles. Jefe. Hace una semana que avanzamos por este paramo sin hacer nada más que luchar contra centauros y hombres cerdo. Necesitamos enemigos de verdad para poner a prueba nuestro temple. Sí, el aburrimiento y este sol abrasador nos han puesto a todos nerviosos. Pero tenemos que seguir adelante. Todo se aclarará cuando encontremos el oráculo. Como digáis, jefe. Mirad, es el plan de los Warzone. Y están luchando contra los humanos. ¿Qué? ¡Loktar, guerreros! ¡Hulskling necesita ayuda! Malditos orcos. ¿Cómo os hay seguirnos a esta tierra? Reserva tu aliento, humano. Lo necesitarás para gritar cuando empiece a arrancarte las extremidades. ¡Oh, Gron! ¿Qué ha sido eso? ¿Puedes explicarme cómo demonios han conseguido llegar hasta aquí estos humanos? Tal y como lo hicimos nosotros, hermanito. Parece ser que una frágil niña llamada Proudmoore les dirige. Sus fuerzas han acordonado el paso que lleva al norte. Pues tenemos que atravesar el paso a pesar de ella. Enviaré a nuestros cazadores de avanzadilla para encontrar un lugar en el que establecer una base. Hasta entonces los humanos no se tocan. Como digas, jefe. Eh, jefecillo. Hemos localizado muchos campamentos de humanos por aquí cerca. Además, hacia el norte hay un laboratorio goblin protegido por una base. Interesante. Si logramos llegar hasta los Goblins sin incidentes, podemos alquilar sus dirigibles para sobrevolar el paso. No puedo esperar más. Hay que masacrar a los humanos. Jefe, el clan de los Warson está desobedeciendo sus órdenes y atacando a los humanos. ¡Maldición! Ahora no nos queda más remedio que combatir. ¡Reforzad nuestras defensas! Yo me encargaré de Hellskine más tarde. Con estos podemos llegar al pico Stone Talon por la mañana. Un verdadero guerrero sencillamente tomaría el paso quitándoselo a los humanos. ¿Has perdido lo poco que te quedaba de cerebro, Grom? Te di una orden directa. Dejar tranquilos a los humanos. ¿Qué demonios te pasa? No me sermones, cachorrillo. Esos desgraciados merecían morir. No lo sientes, Thrall. Es como en los viejos tiempos. Los demonios están cerca. No sé qué os ha pasado a ti y a tus hombres. Pero esta sed de sangre es un problema que no puedo permitirme. Lo siento, Thrall. Tienes razón. Yo... Yo puedo controlarlo. No puedo arriesgarme, Grom. Lleva tu clan al Bosque del Norte y construye un asentamiento. Iré a vuestro encuentro cuando haya encontrado el oráculo. Maldito sea Thrall por despacharnos. Prefiere usar a sus mejores guerreros para hacer manualidades. Sin mí estaría perdido. Jefe, hay algo raro en estos bosques. Hay demasiado silencio. Que si parece que nos estén observando. ¿Acaso os dan miedo los espíritus? Aquí no hay nada más que árboles viejos y sombra. Anaduna Felore. Y Seraduna Vanzalos. Asterod Nefanis. ¿Has oído eso? Este lugar está encantado. No temo a ningún enemigo vivo. Pero mi hacha no puede hendirse en espíritu sin carne. Cierra la boca y vuelve al trabajo. El nuevo asentamiento del jefe requerirá mucha madera. Hay que despejar esta sección del bosque. Ah, buenas buen orco. Qué extraño ver a uno de vosotros por estos lares. Hemos venido a cortar madera, pequeño goblin. Bueno, en esta región hay una tribu de hombres osos llamados Furballs que nos están dando problemas. Si matáis al jefe os venderemos nuestras mercancías a precio de coste. Incluso puede que os prestemos algunos Shireathers. Lo pensaré. Lo pensaré. Lo pensaré. Lo pensaré. Lo pensaré. Lo pensaré. El bosque de Asenval. Después de diez mil años, todavía reconozco este lugar maldito. Es el valle de nuestro antiguo enemigo. Es el semidios de los elfos nocturnos, Cenarius. Sí. Lord Archimon exige que Cenarius sea destruido antes de que iniciemos la invasión de Calimtor. Me encantaría poder volver a enfrentarme a él en combate, pero es astuto y rara vez se pone al descubierto. Por fatídico que suene, tus queridos orcos saquearon estos bosques hace poco y han provocado su ira. Lord Archimon y yo creemos que los orcos son capaces de matar a Cenarius por nosotros. No tendrían muchas posibilidades contra Cenarius. Si la memoria no me falla, sus poderes eran extraordinarios. Sí, pero también los son los tuyos. El pacto de sangre que sellaste con los orcos hace tiempo todavía te une a ellos. Solo necesitas recargar su energía. ¿Qué estás sugiriendo, señor del terror? Derrama tu sangre ardiente en esta fuente. Su corrupción atraerá a los orcos hacia ella. Y en cuanto hayan probado tu sangre de nuevo, serán imparables. Su corrupción atraerá a los orcos. ¿Quién osa profanar esta antigua tierra? ¿Quién osa desafiar la ira de Cenarius y de los elfos nocturnos? ¿Quién osa desafiar la ira de Cenarius? El bosque está cobrando vida. ¡Nos atacan! ¡Que comience la batalla! ¡No! Ahora, guerreros míos Expulsad a esas bestias de la naturaleza Yo velaré por vosotros desde el bosque Lo que digáis Eso es, mi amo Las energías oscuras que siento provienen de la fuente ¡Orcos estúpidos! Los señores de fuego nos encargaron proteger este pozo No sois dignos de beber de estas aguas oscuras No sé a quién o a qué servís Pero a mí, nadie me impide el paso De la fuente mana un gran poder Pero huelo el hedor de una maldición demoníaca en ella Yo ya estoy maldito Si tengo que beber de este agua para derrotar a Cenarius Lo haré No, eso se opone a todo lo que nos ha enseñado el jefe No podemos permitir que la furia nos venza de nuevo No, guerrero Tenemos que acogerla como jamás lo hemos hecho Tenemos que convertirnos en los objetos de destrucción Que estábamos destinados a ser Sí, siento de nuevo el poder Adelante, mis guerreros Bebed de las aguas oscuras Y os sentiréis renacer Jefe Estas criaturas nos están aplastando Y su semidios sigue acechando en el bosque ¿Cómo podemos derrotarle? Mentecato Cobarde Nada es invencible Si queremos vivir Ese Cenarius tendrá que morir Entendíse Mi dios ha caído Los Warsons son superiores Hola de nuevo Gromas Manoroth No es posible He venido a llevaros a ti y a tus hermanos de vuelta al Reville Aunque vosotros los orcos le habéis fallado antes A la Legión de Fuego Nos serviréis una vez más No Somos libres Estúpida y patética criatura Yo soy la ira de tu corazón Yo soy la furia de tus pensamientos Solo yo os di el poder de traer el caos a este mundo Y eso es lo que haréis Por el vacío infinito No 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 Lo Jefe, hemos explorado la cumbre como ordenasteis Los humanos han asentado sus fortificaciones por todo el camino que lleva a la cumbre ¿Qué están entramando? Si están buscando pelea Han tenido muchísimas oportunidades antes de esta Es nealo porá, joven jefe Kairne, ¿qué hacéis vosotros aquí? Nuestra deuda con los orcos solo puede saldarse con sangre Hemos venido a ayudaros para que lleguéis hasta el oráculo Pero parece que esos pieles rosas cubiertos de metal van a darnos problemas Esos pieles rosas se llaman humanos Son nuestros enemigos del otro lado del mar Parece que su propósito es mantenernos alejados de la cumbre La sabiduría del oráculo pertenece a todos Quizá los weavers que viven cerca puedan sernos útiles No les gustan los intrusos hostiles Las arpías han esclavizado a los weavers Cuidado, viejo insensato El pico Stone Talon es nuestro Ni esos brutos ni los humanos dejarán este lugar con vida ¡Atacad, hermanas! Un momento, jefe Esa es la joven hechicera de la que me habló Groll Parece que también está buscando el oráculo Sé prudente, joven Esa cueva es el lugar perfecto para una emboscada No os preocupéis, Kairne Me he criado con los humanos Conozco sus trucos y estratagemas No permitiré que me impidan llegar al oráculo El camino se divide en diferentes direcciones Cualquiera de esas cavernas podría extenderse millas y millas ¿Y si nos dividiéramos? Muy bien Ten cuidado, joven Nadie sabe que antiguas criaturas yacen en las profundidades de las montañas Lo tendré, Kairne Buena suerte Soy Astune La antigua princesa de los niños de la luna Nadie pasará hasta que mi corazón me haya sido devuelto Aquí está tu corazón, Astune Ahora, permítenos llegar al oráculo Por lo que parece, hay algún tipo de puente espectral Pero falta la gema encantada que lo proyecta Con un poco de suerte, Kairne lo encontrará para nosotros La gema tiene una inscripción en la base Esta es la piedra espíritu del abismo Staunt Talon Si las leyendas son ciertas Esto activará el puente del espíritu que lleva al oráculo Ah, el puente del espíritu Tal y como lo describen las leyendas Ahora, joven jefe El camino hacia el oráculo nos ha sido revelado Orcos Sabía que nos estaban siguiendo ¡En guardia! ¡Te veos! ¡Que no haya violencia en este lugar! Esa voz No eres el oráculo ¡Eres el profeta! Muy agudo, hijo de Durotan Yo soy el profeta Y ahora que os he atraído a todos aquí Os revelaré lo que os reserva el destino ¿Qué demonios ocurre aquí? Thral, esta es Jaina Proudmour Líder de los supervivientes de Lordaeron ¿Supervivientes? ¿De qué estás hablando? La invasión de la Legión de Fuego ya ha empezado Lordaeron ha caído Y ahora los demonios vienen a invadir Kalimdor Solo conseguiréis salvar este mundo de las llamas juntos Unidos contra la sombra ¿Unirnos a ellos? ¿Estás loco? ¿Has oído algo de lo que he dicho? ¡La Legión viene a deshacer la historia Y a acabar con toda forma de vida! Thral, tu amigo Hellscreen Ya ha caído bajo la influencia de los demonios Dentro de poco Él y toda su raza estarán perdidos para siempre No Antes morir que permitir que ocurra Entonces tienes que rescatarlo inmediatamente Él es la llave del destino que te prometí Sin embargo, necesitarás ayuda Un momento Esto es de locos No pretenderás que yo... El destino está próximo, joven hechicera Ha llegado el momento de elegir Por el destino de todos los que viven La humanidad tiene que unir sus fuerzas A la Horda Si el profeta tenía razón El campamento de los Barson está justo en la cima Tenemos que prepararnos para la batalla Lo sé, Cairne Solo que nunca pensé que viviría para ver el día en que tuviera que combatir Contra mi propio pueblo Ten presente una cosa, Thral Con esta gema del alma puedes capturar el espíritu de tu amigo Hellscreen sin hacerle daño Pero tienes que traerlo de vuelta a mi base inmediatamente para que podamos liberar a Grom del control del demonio Yo le agradezco su ayuda, señorita Proudmoore Otro día que nunca pensé que fuera a ver Ya somos dos Volveré a mi base y te ayudaré en todo lo que pueda Buena suerte Caballeros Los espíritus sonrugen de furia a tu alrededor, joven jefe Pueden sentir tu angustia Tu pena Hellscreen es como un hermano para mí, Cairne Pero él y su clan han caído bajo la influencia de los demonios Si no puedo salvarle Mi pueblo será condenado para toda la eternidad Thral Los cielos están ardiendo Esto no es una tormenta natural Benditos antepasados ¡Agarraos! ¡Seguid luchando, guerreros! Tenemos que llegar a Hellscreen antes de que sea demasiado tarde ¡Gram! ¡Tienes que venir conmigo! ¿Y dónde me llevarías, chico? El destino se acerca Ahora nuestro señor es Lord Manoroth ¿Quién? ¡Estás hablando sin pensar! ¡Ah, Thral! Siempre creíste que los demonios Habían corrompido nuestra raza Pero eso es una verdad a medias Nosotros nos entregamos voluntariamente a Draenor Los otros jefes y yo Bebimos la sangre de Manoroth Thral, nosotros provocamos nuestra maldición ¿Le hiciste esto? ¿A nuestra gente conscientemente? ¡Nadie sobrevivirá! ¡Gram! Thrall, ahora lo veo todo claro. Lo siento. Lo siento mucho. ¡Al infierno con tus disculpas! Ahora lo que necesito es que me ayudes a salvar a nuestra gente. Manoroth, tenemos que enfrentarnos a Manoroth en el cañón. Vamos allá entonces. No quisiera hacer esperar a ese cabrón. ¡Muy impredecible! Sabía que vendrías. Y veo que has traído al poderoso Herstrim. Su sangre es mía. Como todo lo vuestro, raza de malnacidos. ¡Suscríbete! 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 Un digno esfuerzo, pero inútil. El chico creía que podrías ser salvado, pero no sabía lo que hay en el fondo de tu alma, cuando en tu corazón, ya sabes, somos iguales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thral, la bruma de la sangre se ha levantado. El cuerpo se enfría. El fuego del demonio se ha quemado en mis venas. Me he liberado No, viejo amigo Nos has liberado a todos No, viejo amigo Perdón, sacerdotisa Pero habéis estado mirando hacia Asenvale durante horas Siento algo oscuro que se agita en los bosques, Sandris Parece que se dirige hacia aquí ¿Los pieles verdes que asesinaron a Cenarius? Quizás Quizás sea algo más A ver si nos esforzamos más Jaina y el jefe orco esperan que esta base se construya rápidamente Ni siquiera tendríamos que estar aquí Ni estar de parte de los orcos Estaramos aquí para cazar a los demonios que quedan, humano Tienes suerte de que nuestro objetivo sea el mismo Muy bien, hombre Es ocupaos de vuestros asuntos A trabajar Así que Esos orcos y esos humanos Pretenden pasar por nuestras tierras tan tranquilos Se arrepentirán de haber puesto los pies en Asenvale Estableceremos una base Y nos ocuparemos de estos extranjeros Como se merecen Establecermos una base ¡Los muertos vivientes! ¡Defendeos! Han debido de seguirlos desde el Horde de Herod. ¡Que el une nos salve! ¡Los muertos avanzan a mares! ¡Rápido, hermanas mías! ¡Volvamos a los árboles! ¡No tenemos nada que hacer contra una fuerza tan inmensa! ¡Los muertos vivientes son inagotables! ¡No hay forma de dejarles atrás! Como veis, Lord Archimon, no hemos de temer a los elfos de la noche. El azote puede... ¡Archimon! Después de diez mil años, ¿cómo es posible? La legión ha regresado para consumir este mundo, mujer. A estas alturas, tu molesta raza no nos detendrá. ¡Estúpidos! ¡Habéis dejado que se os escapara! ¡Encontradla, malditos seáis! ¡Encontradla y matadla! El día que tanto temíamos ha llegado. Ha regresado la Legión de Fuego. Tengo que atravesar el río y advertir a mis hermanas antes de que sea demasiado tarde. No podemos dejar que se nos escapen esos malditos elfos de la noche. Lord Archimor quiere que los encontremos. Tirante, alabada sea el une, lo has conseguido. Los muertos vivientes aparecieron de la nada y atacaron nuestra aldea sin previo aviso. Isnudaldief, Sandris. Tenemos un problema mayor. Los muertos vivientes han sido enviados aquí por la Legión de Fuego, nuestros enemigos de los tiempos antiguos. Solo nos queda una opción contra ese poder. Hemos de despertar a los druidas. Con Cenarius muerto, nos toca a nosotros despertar a los druidas. Tenemos que recuperar el cuerno del semidios de la isla sagrada del Claro de Luna. Solo su toque de rebato puede despertar a los druidas de su sueño. Pero, Sacerdotisa, los orcos han establecido un fuerte asentamiento en la isla. Tendremos que luchar para abrirnos camino entre sus filas y llegar al cuerno del Cenarius. Sacerdotisa Tirante, gracias al une os hemos encontrado. Los muertos vivientes están avanzando hacia los túmulos druídicos. Los túmulos parecen abandonados, pero los muertos vivientes podrían... En su interior duerme un druida, hermana. Furion Storm Mage es el druida más poderoso y sabio de todos. Hay que avisarle de que la legión ha regresado. Entonces será mejor que nos apresuremos si los muertos vivientes se hacen con su guarida antes de que les despertemos. Démonos prisa, hermanas. Todas nuestras esperanzas residen en el despertar de Furion. Por fin, el cuerno de Cenarius. Ahora podemos despertar a Furion. El cuerno ha sonado y yo he acudido como había prometido. Huelo el hedor de la muerte y la putrefacción en nuestra tierra. Y eso me enoja enormemente. Manifestaos, defensores de la antigüedad. Aplastad a estos invasores como lo hicisteis en las eras pasadas. Han pasado mil años desde la última vez que te vi, Tirande. He pensado en ti a cada momento mientras cerraba por el sueño Esmeralda. Mi corazón se alegra de verte de nuevo, Furion. Pero no te habría despertado si no tuviera urgente necesidad de ti. En el sueño sentía que nuestra tierra estaba siendo corrompida, como si se tratara de mi propio cuerpo. Has hecho bien despertarme. La legión de fuego ha regresado, Furion. Cenarius ha muerto. Y los extranjeros deambulan libremente por nuestros valles más sagrados. Tal y como fue predicho. No hay duda de que Archimonde se abrirá camino hasta la cima de la yal y atacará el árbol del mundo. Si logra acabar con las energías del árbol, este mundo estará condenado. Mi único pensamiento era despertarte a ti y a los demás druidas. Los druidas de la garra residen en los túmulos druídicos al final de este valle. Si podemos llegar hasta ellos, quizás tengamos una posibilidad de detener a Archimonde y a sus demonios. Lo hemos conseguido, chicos. Los hemos ahuyentado. Volvamos a la base y ocupémonos de nuestros heridos. Así que los extranjeros también combaten contra los muertos vivientes. Podrían revelarse unos potentes aliados contra Archimonde y su chusma. Pero si no son más que engendros. Son responsables de la muerte de Cenarius. Antes la muerte que luchara a su lado. Quizás tengas razón, mi amor. Estableceremos nuestro nuevo asentamiento aquí. Que tus centinelas permanezcan alerta. Dudo que los extranjeros o los muertos vivientes nos dejen tranquilos. Esperad. Yo conozco a estos furballs. Escaparon de Asenvale cuando la corrupción empezó a extenderse. Después de todo, quizás no lograron escapar de la corrupción. No. El puesto de avanzada ha sido corrompido. Y los trents han sido desquiciados. No merecen este cruel destino. No des un paso más, debilucho. Lord Tichontrius nos ordenó que matáramos a todo el que intentara entrar en este lugar. Y así lo haremos. Patéticos desgraciados. Me duele que alguna vez os hicierais llamar elfos nocturnos. Acudid a mí, druidas de la guerra. Dejad que los cuervos de tormenta vuelen una vez más con los vientos de guerra. Esnúbala, hermanos. Kalindor necesita vuestros poderes una vez más. La hora del juicio final se acerca. Estamos a vuestras órdenes, Sando Stormrage. Ahora tenemos que penetrar en la tierra y despertar de su profundo sueño a los feroces druidas de la zarpa. Estos túmulos profundos han permanecido intactos durante casi 3.000 años. Sin embargo, no hay forma de saber qué criaturas se habrán instalado aquí una vez sellamos estos túneles. No hay nada que temer en este lugar. El único enemigo que me ha dado que pensar ahora está corrompiendo las tierras que hay sobre nuestras cabezas. Acabemos con esto y regresemos a la superficie. De acuerdo, pero ten cuidado. No podemos saber cómo reaccionarán los druidas de la zarpa después de todo este tiempo. Deteneos, sacerdotisa. Necesitamos vuestra ayuda. Una extraña araña picó a nuestro chamán y se ha puesto muy enfermo. Los demás miembros de la tribu han huido y nos han abandonado a nuestra suerte. ¿Qué queréis que hagamos? Las aguas de la fuente de la vida pueden salvarlo, pero no osamos dejarlo en este estado. Si pudierais llenar este frasco con sus aguas y traérnoslo, salvaríais la vida de nuestro chamán. Si su sabiduría impide que os volváis salvajes como los demás miembros de vuestra tribu, salvaré gustosa a vuestro chamán. El camino sigue hacia el sur, pero esta puerta parece prometedora. Oh, no. ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te preocupa lo que hay tras esta puerta, amor mío? Esta puerta lleva a la prisión de Ilidán, Tirande. Deberíamos irnos ahora. ¿Ilidán? Han pasado diez mil años. ¿Estará vivo todavía? Deberíamos liberarlo, Furión. Sería el perfecto aliado contra los muertos vivientes y sus señores demoníacos. No, Tirande. Esa bestia no debe ser liberada jamás. Pero si es tu hermano. Sea como sea, es demasiado peligroso. Te lo prohíbo. Solo la diosa puede prohibirme algo a mí. Yo liberaré a Ilidán, te guste o no. Mis poderes no pueden abrir la puerta. Aunque me apena dejarla. Debo seguir adelante. Ah, los druidas de la zarpa están ya despiertos. Venid, hermanos. Tenemos mucho que... ¡Quédalo! Se han dejado arrastrar por su parte, animal. Son salvajes e inconscientes. En el nombre del cuervo. Puede que la llamada del cuerno funcione. Pero solo llegaría hasta los pocos que están en esta parte de la caverna. Sando a Stormrage. No sé qué nos ha ocurrido. ¿Ha pasado tanto tiempo desde que supimos quiénes éramos? No importa, Terosan. Necesito tu ayuda y la de tus poderosos hermanos una vez más. Después de tanto tiempo, la Legión de Fuego ha regresado. Y solo la unión de nuestras fuerzas podrá acabar con ella. En ese caso, los druidas de la zarpa estamos a tus órdenes, Sando Stormrage. Ahora no puedo volver atrás. Quiera la diosa que Furión se haya equivocado. Vuestra empresa es una insensatez. Incluso vuestra diosa ha condenado al que pretendéis liberar. Detente, sacerdotisa. Este lugar está prohibido incluso para alguien como tú. Aquí hay una maldad terrible que debe permanecer encadenada bajo tierra. Y Lidán fue considerado un gran héroe en su día. Creo que volverá a serlo. ¡Qué locura! Nos condenaríais a todos liberando al traidor. Y Lidán, ¿eres tú? Tirande. Es tu voz. Después de todo este tiempo pasado en la oscuridad, tu voz es como la pura luz de la luna en mi mente. La legión ha vuelto, Lidán. Tu gente te necesita una vez más. Porque una vez te quise, Tirande, daré caza a los demonios. Pero jamás deberé nada a nuestra gente. Entonces corramos a la superficie. La corrupción de los demonios se extiende cada segundo que nosotros desperdiciamos aquí. ¡Furión! Ha pasado una eternidad, hermano. Una eternidad pasada en la oscuridad. Lidán, fuiste sentenciado a pagar por tus pecados, nada más. ¿Y quién eras tú para juzgarme a mí? Luchamos contra los demonios juntos, por si no te acuerdas. ¡Ya basta! ¡Los dos! Lo hecho, hecho está. Mi amor, con la ayuda de Lidán, devolveremos a los demonios a su lugar una vez más. Y salvaremos lo que queda de nuestra amada tierra. ¿Has siquiera considerado el precio, Tirande? La ayuda de este traidor quizá nos condene antes del fin. Yo no tendré nada que ver con esto. Me liberan después de diez mil años. Y mi hermano sigue pensando que soy un villano. Yo le enseñaré mi verdadero poder. Le demostraré que los demonios no tienen poder sobre mí. ¿Estás seguro de eso, cazador de demonios? ¿Estás seguro de que tu voluntad te pertenece? Apestas a muerte, humano. Te arrepentirás de haberte acercado a mí. Vamos allá. Verás que estamos muy igualados. Podríamos seguir peleando para siempre. ¿Qué quieres realmente? El señor del terror que dirige este ejército de muertos vivientes se llama Tichondrius. Controla un potente artefacto brujo llamado Calavera de Guldan. Es la responsable de la corrupción de estos bosques. ¿Y tú quieres que yo la robe? ¿Por qué? Digamos que Tichondrius no me gusta mucho. Y el señor al que sirvo podría... beneficiarse de la caída de la legión. ¿Por qué debería creer algo de lo que dices, pequeño humano? Mi amo lo ve todo, cazador de demonios. Sabe que has deseado el poder toda tu vida. Ahora lo tienes al alcance de la mano. Cógelo y tus enemigos estarán acabados. Ahora por lo menos los demonios no seguirán corrompiendo los bosques. Pero si destruyo la calavera y reclamo sus poderes como míos, seré más fuerte que cualquiera de los tenientes de Archimonde. Sí, el poder debería ser mío. Ahora estoy completo. Demonio insensato. ¿Qué has hecho con mi hermano? Soy yo, Furion. Me he convertido en esto. No. Y Lidán, ¿cómo has podido? El líder de los muertos vivientes ha sido destruido. Y que el tiempo de los bosques... se curará. A costa de tu alma. Tú no eres mi hermano. Fuera de este lugar. Y no vuelvas a poner los pies en nuestras tierras. Jamás. Así será, hermano. No tenemos tiempo para esto, Furion. ¿Qué hacemos aquí? Anoche, en un sueño, un enorme cuervo me habló y me convocó a este lugar. También nosotros hemos sido convocados. ¿Quiénes sois, extranjeros? Soy Thrall, hijo de Durotan, jefe de la Horda. Y yo soy Hyna Proudmoore, líder de los supervivientes humanos de Lordaeron. Aquí no sois bienvenidos. Paz, sacerdotisa. Han venido a ayudaros contra la legión. Eráis vos quien aparecí en mi sueño, pero ¿quién sois para ofrecernos tal cosa? Yo soy la razón del regreso de la legión. Hace años traje a los orcos a este mundo y al hacerlo, también abrí el camino para los demonios. Por mis pecados, fui asesinado por mano de aquellos a quien yo más quería. Pero a pesar de mi muerte, la guerra hizo estragos en las tierras del este durante largos años, devastando reinos enteros a su paso. Ahora, por fin he regresado para enderezar las cosas. Yo soy Mérif, el último guardián. Y os digo que la única posibilidad que le queda a este mundo es que todos vosotros unáis vuestras armas contra los enemigos de todo lo vivo. Perdonad mi retraso. Tal y como temíamos, Archimon y sus guardias del apocalipsis están abriéndose camino hacia la cumbre y llegarán en cualquier momento. Hace 10.000 años, los elfos de la noche derrotamos a la Legión de Fuego. Aunque el resto del mundo estaba hecho añicos, nosotros pudimos seguir viviendo nuestra inmortalidad en paz. Somos sus protectores y a través de él fuimos dotados de inmortalidad y de poder sobre la naturaleza. Ahora, por fin, ha llegado el momento de devolver ese poder. ¿Te das cuenta de que envejeceremos como lo hacen los mortales? Nuestro poder sobre la naturaleza menguará con el tiempo. Si el orgullo nos dejara pensar, amor mío, veríamos que quizá hemos vivido ya lo suficiente. Tirande, iré hacia la cumbre y prepararé nuestras defensas. Ocurra lo que ocurra, amor mío, recuerda que el lazo que nos une es eterno. ¡Escuchadme, elfos de la noche! ¡Ha llegado la hora de la verdad! Si podéis proporcionar apoyo a nuestras bases y evitar que nos aplasten. Thrall y yo retrasaremos la ascensión de Archimond. Vuestro plan es audaz, chica. Quizás os haya juzgado mal, extranjeros. Que el une os ilumine. A las armas, hermanos. A las armas, valientes orcos y humanos. Llega el crepúsculo y el enemigo espera. ¡Nos están aplastando! ¡Nos hacen falta refuerzos! Los muertos vivientes ya han abierto paso entre nuestras defensas. Necesitamos ayuda de inmediato. ¡Eres muy valiente enfrentándote a mí, pequeña humana! Si tus compatriotas hubieran sido igual de audaces, me habría divertido más borrando vuestras miserables naciones del mundo. ¿Los demonios no sabéis hacer otra cosa que hablar? ¡Storys! ¡Déjate ver! ¿O pretendes mandar niñas mortales a hacer tu trabajo? ¡Resistid, guerreros! ¡No pueden detener a la Horda! Los orcos sois débiles y ni siquiera merecéis el esfuerzo. Me pregunto por qué Manoroth se molestó siquiera por vosotros. Nuestro espíritu es más fuerte de lo que piensas, demonio. Si hemos de caer, que así sea. Al menos ahora somos libres. No queda nadie que luche contra la Legión. Esto es casi demasiado fácil. Si hubiera sabido que la resistencia mortal era tan débil, habría iniciado esta invasión hace siglos. Sí, la victoria de Archimonde ha hecho que se confíe. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. ¡Cofí! El camino hacia el árbol del mundo está despejado. Una vez haga mío el maldito árbol, acabaré con las energías mágicas de este mundo y mandaré su cáscara sin vida a las llamas. Vení, mis lacayos, el fin se acerca. Los extranjeros lo han retenido todo lo que han podido. ¿Has planeado la defensa de la cumbre? Sí. La victoria de Archimonde ha hecho que se confíe. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. y no verá No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y permanecieron unidos ante un enemigo común. La naturaleza se alza para desterrar a la sombra para siempre. En cuanto a mí, he vuelto para asegurarme de que habría un futuro, para enseñar al mundo que ya no necesita guardianes. La esperanza de futuras generaciones siempre ha residido en manos mortales. Y ahora que he terminado mi trabajo, ocuparé mi lugar entre las leyendas del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!